... Vamos A ver Cam Eso chico Vamos a ver si se queda la pal mía Vamos a ver Eso chico Yo para ahorita se da cuenta de que no le dejé No Ades Ades junto Ades Cam Ahí te voy a darle grito Pero no, eso no entiende Muy perro Vamos chico